Señor Para mí quiero pedirte un palacio Para mis hermanas solistas Para mis hermanos cantantes Mis hermanos evangelistas Predicador de tu palabra Quiero pedirte un palacio Para todos aquellos grupos musicales Que te sirven con amor por mí Hazme un palacio bello Cerca de Cristo Dile a los ángeles Que protegeré Por tanto asco Ya estoy listo Señor Ya estoy listo Con tal que cerca Yo no me quiero quemar Cuando no vengas De Cristo estés Soy un gran serpiente conmigo Con riqueza Sí Señor Ni reinos juntados Ni reinos juntados Pero allá en el cielo De Cristo estés Un serpiente conmigo Un serpiente conmigo Un serpiente conmigo Un serpiente conmigo Con la necesidad de sol Y de luz 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 Un serpiente conmigo Un serpiente conmigo De luz Dios, huérfanos que viven sin rumbo alguno aquí en la tierra Te pido por la viuda por aquellos hombres y mujeres que sufren de su precio Y que no tienen una morada en esta tierra al estar en un palacio, papito Te pido también, Señor, por aquellos hombres de diferentes iglesias Que trabajen en tu obra y que sirven sin interés alguno Y que en medio de la crítica siempre trabajen con amor, Señor Te pido un palacio para todos los que me sirven con amor, papito No tengo riqueza, no tengo nada desde mis reinos mundanos Creería que te conocí mal, pero allá hay el cielo Un celeste hogar Y estaré contigo, papito Y estaré contigo, papito Y estaré contigo, papito Por favor Hecho por sus manos Por favor Ándame tú, Señor, donde por siempre Soy humano, padre Por la hora, hazme un palacio, cerca de Kifo, Y le alza su deseo, que pronto iré, no importa cuánto, Y le alza su deseo, que pronto iré, no importa cuánto, Y le alza su deseo, que pronto iré, no importa cuánto, Y le alza su deseo, que pronto iré, no importa cuánto, Pero Jesucristo ha preparado una morada para mí, para mí, Quiero pedirte también Señor, una morada por aquellos hermanos y hermanas, Que ha patrocinado siempre para este millón, Quiero pedirte también por tus siervos y tus siervas, Que nos bendicen Señor, clamando por nosotros en un ayuno, En una vigilia, o en una oración, Y pido que les hagas una morada, para que cuando estemos contigo papá, Se acabe nuestro sufrimiento, aleluya. El apóstol Pablo dijo, ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo Jesús? Hoy yo vengo a decirte mi hermano y hermana, Que nada ni nadie, puede y podrá separarte del amor de Cristo. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Con su Espíritu no falta nada, De su Espíritu Santo, Con su Espíritu lo tengo todo, De su Espíritu Santo, Él me arrolla, Y me sostiene. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Nada ni nadie me mora, Aleluya. 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 Con su Espíritu no falta nada, De su Espíritu Santo, Con su Espíritu lo tengo todo, De su Espíritu Santo, Él me arrolla, Y me consuela. En todo tiempo, Tenemos que estar firme, Hermana y hermano, Yo vengo a decirte en el nombre de Cristo, Mantengámonos firme, La victoria está segura, Con nosotros en Cristo Jesús. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. 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 Con su Espíritu lo tengo todo, De su Espíritu Santo, Con su Espíritu no falta nada, De su Espíritu Santo, Él me arrolla, Y me sostiene. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Nada ni nadie me mora, A verón en la fe del Hijo de Dios, aleluya. Con su Espíritu no falta nada, De su Espíritu Santo, Con su Espíritu lo tengo todo, De su Espíritu Santo, Él me arrolla, Y me consuela. Posiblemente estás pasando, Por momentos difíciles, Ahí donde estás en este momento de rodillas, Yo te pido que levantes tus manos y declares, Que nada ni nadie te podrá separar del amor de Cristo. Tenga ánimo mi hermano, Tenga ánimo mi hermano, Tenga ánimo mi hermano, El Espíritu Santo está con ti. He... He... Te alabo, Padre mío O alabe triste en su prisión Enferno estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios, Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rumpiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Hoy ascendiendo cada vez más Y las tinieblas pasando más Hoy canto firme junto al Señor Oh, gloria a Dios, Él me libertó Amigo querido Amiga querida Tú que andas en busca de paz Y de libertad De ese vicio donde el diablo Te ha atrapado y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús Él es el único que te puede libertar No más pecado No más dolor Nada en el mundo Me hará volver Adiós tristeza Adiós prisión Oh, gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza Adiós tristeza Oh, gloria a Dios, Él me libertó Me libertó Me libertó Rumpiendo hierros de esclavitud Siento la gloria Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Oh, gloria a Dios, Él me libertó Estoy agradecido contigo papito Porque libertaste a mi vida Libertaste a mi familia Y nos ha dado hoy el privilegio de poder adorarte Recibe la honra y la gloria a Jesús Si Jesucristo no hubiera rescatado mi vida ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde va a dar hoy? Sin Él y sin esperanza En pecado yo vivía En pecado yo vivía Más la mano de mi Cristo Me tocó Me tocó Y salvo yo solo Me ha tocado Si me ha tocado Ahorra sé Que el Salvador Oh, 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 oh Todo el Señor Es inexplicable Yo no sé de dónde te rescató a ti mi hermana Yo no sé de dónde te rescató la mano de Dios a ti mi hermana Pero todos estamos hoy donde estaba por mi ser correa Es de que encontré al maestro Es de que lavó mi ser Nunca dejaré de alabarle Hasta que regrese por mí Me ha tocado Sí, me ha tocado Y ahora ser que el Salvador Sana, salva Viene por mí Me ha tocado Cristo Señor El día Más desesperante de mi vida Apareció Cristo a mí Y me dijo yo te voy a levantar Hice promesa de hablar de su amor y de sus maravillas Prometí servirle todos los días de mi vida Hasta que él viniera por su iglesia Te alabó Jesús Te alabó Jesús Te alabó Jesús Cuando el hombre predicaba Se sentía el poder de Dios Se sentía el poder de Dios Ministraba a la gente bajo el fuego del Señor Unase conmigo Se sanaban los enfermos Huían los demonios Porque el hombre era ungido Por el Espíritu Santo Se sanaban los, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Que lindo se oye la voz del pueblo Hoy se encuentran perdidos muy lejos del Señor Humillado por el diablo lamentando su condición Fuerte el aplauso esta noche, Él está con nosotros No digas que no puedes No digas que el vicio no puede dejarlo Acércate a Cristo, Él te puede cambiar Cuando el hombre predicaba, se sentía un poder de Dios Quisiera a la gente bajo el fuego del Señor Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Se sanaban los enfermos, huían los demonios Porque el hombre era ungido por el Espíritu Santo Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Hoy se encuentra perdidos muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición El Espíritu Santo me llama mi hermano La herida que tú tienes, el Señor lamentará Si tú te reconcilias, Él te perdonará Él te restaurará y de nuevo te crucerá Aleluya Acepta a Cristo, querido Él puede cambiar tu condición de vida Él puede libertarte de esas cadenas Donde el diablo te tiene atado Pero un día el enemigo una flecha le tiró Y esa flecha malvada traspasó su corazón Hoy se encuentra perdido muy lejos del Señor Humillado por el diablo, lamentando su condición Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser El grupo no lo hará, quien lo jure lo podrá El Espíritu Santo puede cambiar tu ser Todo, todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús El brujo no te puede cambiar Busca a Jesús Busca a Cristo Porque solo en Cristo hay salvación No hay pecado Que Cristo no pueda quitarte No hay camisón Que Cristo no pueda quitarte Acepta amigo Que tú te amas Aleluya Con todo mi corazón Bendito Dios para siempre Y alamos Señor Tienes momentos Porque también lo tenho Que Cristo no va a tomar Y al menos en Cristo Coming a ti Perdóname toda mi maldad, por mi gran intercesor Jesús, perdóname toda mi maldad, por mi gran intercesor Jesús, a los vencedores de todo lo malo, como el ciego partimeu ahí, gracias por habernos hecho libres Señor, exclamaba en alta voz, Él decía hijo de David, me quité y se le importa de mí, yo era ciego como Martín, pero Cristo ya me hizo ver, el camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su grado, yo no sé si me gozas de tener a Cristo, el camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su grado, yo no sé si me gozas de su presencia, yo era ciego como Martín, pero Cristo ya me hizo ver la luz de su salvación, Aceptalo amigo, él tiene poder para cambiarte, cuando ciegos han venido aquí, para ver al hijo de David, mi Jesús, con su gran poder, mi Jesús, con su gran poder, a los ciegos, él los hace ver, yo no sé si me gozas de tener a Cristo, yo era ciego como Martín, pero un día llegaste a su luz de su salvación, pero Cristo ya me hizo ver, el camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su grado, poder, gracias por la victoria, el camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder, Aleluya a tu nombre Señor, hoy te pido Padre, por esos hombres, por esas mujeres, por todos aquellos que andan perdidos, alcánzalos con tu salvación. Mi buen Jesús, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, Señor, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, pues en tu viña yo quiero trabajar, quiero gozarme con ser un siervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar, quiero gozarme con ser un siervo tuyo, por todo el mundo yo quiero predicar, mi Dios, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, en la virtud del Espíritu, mi Dios, quiero servir, mi Dios, quiero servir, mi Dios, Y obra milagros por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo del que crees Y obra milagros por tu santo evangelio Y eterna vida y gozo del que crees Haz conmigo lo que tú quieras papá Úsame para cantar Úsame para predicar Úsame para orar Úsame Señor para echar fuera demonios Mi buen Jesús, mi Dios quiero ser verte Permíteme en tu viña trabajar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se torne al paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Al terminar Señor mi vida aquí Concédeme llegar donde tú estás Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado contigo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y pura Y coronado Señor yo quiero estar Ayúdame Dios Ayúdame a poder llegar hasta la meta final Ayúdame a tu siervo que está pasando Por momentos muy difíciles Adelante siervo de Dios Adelante siervo de Dios Yo no sé si tú te gozas o no le lavas Pero yo sí me gozo en su presencia ¿Por qué no le lavas conmigo en este momento? Aleluya A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Y si me dices que prediques Señor, yo eso haré Oye tú me has perdonado y para eso me has llamado Yo cumpliré Vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Oh, qué precioso Es alabar y bendecir el nombre precioso de Cristo Así alabamos el nombre de Cristo Aquí en Guatemala y en el mundo entero A donde quiera que me lleves Señor, contento yo te seguiré A donde quiera que tú digas mi Dios, ahí estaré Y si me dices que prediques Señor, yo eso haré Oye tú me has perdonado y para eso me has llamado Yo cumpliré Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto por estar junto a mí Porque vivir cantando ha sido toda mi alegría Porque cantando yo viviré Porque cantando yo moriré Hoy te agradezco tanto Por estar junto a mí Gracias Señor Por ese talento de alabanza Gracias por ese privilegio tan lindo que me ha dado De ir a otros países A poder alabarte Con todo el corazón Aleluya Que sirve la honra y la gloria Papito lindo Bendito Dios para siempre Te alabo Padre mío O alabe triste en su presión Enferno estaba y sin perdón Entonces Cristo vino hacia mí Con gloria a Dios Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mí Con gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó Tendiendo hierros de esclavitud Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios Con gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios Él me libertó Hoy ascendiendo Hoy ascendiendo Cada vez más Y las tinieblas Y las tinieblas Pasando más Hoy ascendiendo Hoy canto Hoy canto Firme Junto al Señor Con gloria a Dios Él me libertó Amigo querido Amiga querida Tú que andas En busca de paz Y de libertad De ese vicio Donde el diablo Te ha atrapado Y te tiene encadenado Acepta hoy a Jesús Él es el único Que te puede libertar No más pecado No más dolor Nada en el mundo Te hará volver Adiós Adiós tristeza Adiós prisión Con gloria a Dios Él me libertó Adiós tristeza Adiós prisión Con gloria a Dios Él me libertó De libertad De libertad De libertad Rompiendo hierros De esclavitud Siento la gloria De mi Jesús Con gloria a Dios Él me libertó Siento la gloria De mi Jesús De mi Jesús Si Jesucristo No hubiera rescatado No hubiera rescatado Mi vida ¿Dónde estaría hoy? ¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde va a estar hoy? Sin Él y sin esperanza En pecado En pecado Yo vivía En pecado Yo vivía Error Más la mano Más la mano De mi Cristo Me tocó Me tocó Y salvo yo solo Me ha tocado Si me ha tocado Ahorra Ahorra sé Que el Salvador Salva Salva Viene por mí Me ha tocado Cristo el Señor Es inexplicable Es inexplicable Yo no sé de dónde Te rescató A ti mi hermana Yo no sé de dónde Te rescató La mano de Dios A ti mi hermana Pero todos estamos Hoy Donde estamos Por mi ser Correa Desde que encontré Al maestro Desde que encontré Desde que encontré Mi ser Nunca dejaré De alabarle Hasta que regrese Por mí Me ha tocado Si Me ha tocado Y ahora Y ahora Hacer Que el Salvador Sana Sana Salva Salva Viene por mí Me ha tocado El día Más desesperante De mi vida Aparece un Cristo A mí Y me dijo Y me dijo Yo te voy A levantar Hice promesa De hablar De su amor Y de sus maravillas Prometí Servirle Todos los días De mi vida Hasta que Él viniera Por su iglesia Te adoro Te adoro Te adoro Jesús Que viva Cristo Que viva el Rey De Reyes Que viva el Señor De señores El único que sí Puede dar paz Verdadera Todo el mundo Busca La felicidad Todo el mundo Busca La felicidad No la encontrarán Si no se acercan A Jesús No la encontrarán Si no se acercan A Jesús Todo el mundo Busca El verdadero amor Todo el mundo Busca El verdadero amor No la encontrarán No la encontrarán Si no se acercan A Jesús Mi pa' Mi pa' Mi pa' Yo le doy Y yo no se la doy Como el mundo se la da Antes Antes yo buscaba La felicidad Y no la encontraba En ningún lugar En ningún lugar Y no lo encontraba Por la vanidad Por la vanidad Hasta que a Jesús Le entregué Mi corazón Hasta que a Jesús Le entregué Mi corazón Jesucristo es el único Que puede dar paz verdadera Y felicidad Para toda la vida Invita a Cristo En tu matrimonio Mi amigo Invita a Cristo En tu empresa Mi amiga Jesucristo Es el único amigo fiel Gracias te damos a Dios Gracias te damos a Jesús Mi corazón se siente agradecido Por todas las bendiciones Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores Hacia mi Este día Lleno de gozo Lleno de paz Y de bendición Muchas gracias Señor Jesús Por tus favores Hacia mi Este día Que no de gozo Que no de paz Y de bendición Tengo gratitud Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Pues ha sido grande Y tan maravilloso Y tan maravilloso Los milagros Los milagros Los milagros Que no de paz Que no de paz Que no de paz Y tan maravilloso Gracias por este milagros Señor Jesús En mi corazón Pues ha sido grande Y tan maravilloso Tengo gratitud Y tan maravilloso Porque te ha bendecido Porque te ha levantado Porque te ha librado Porque te ha librado De la misma muerte Porque hoy por hoy Te ha puesto en ruta La victoria Por su misericordia Por su misericordia Y su gran amor Alabanzas a Cristo Con la honra y la gloria Es para ti Padre Ayúdanos A llegar A llegar A la meta final Debo correr Hasta llegar A llegar A la meta Que él me vivió Debo correr Hasta llegar A los brazos De mi salvador Él en el enemigo Lucha no está Para destruir Lo que Cristo Ha hecho en mí Pero en su nombre Yo he de vencer Y correré Y correré Y correré 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 Hasta llegar Debo correr Hasta llegar A los brazos de mi salvador Debo correr Debo correr Hermanos Hermanos Con paciencia La meta final Que es Cristo Jesús Luchemos Hermanas Luchemos hermanos Porque Cristo Pronto viene Debo correr Debo correr Debo correr Hasta llegar A la meta Debo correr Debo correr Debo correr Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la meta que él me pegó Debo correr hasta llegar Al brazo de mi salvador Debo correr hasta llegar A la meta que él me pegó Debo correr hasta llegar Al brazo de mi salvador Ayuda a tus siervos padre Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Estoy agradecido por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecido por mi Cristo Por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y su nombre alabaré Aleluya a tu nombre Jesús Gracias por esta grabación Que me permite grabar Con mis hermanos de este ministerio papito Rey de los reyes Señor de los señores Mueva sus manos arriba Doctor de los doctores A él sirvo yo Quiero escuchar más fuerte la voz del pueblo Levantando sus manos hasta arriba Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él sirvo yo Apláudele fuerte y deja que te ministre esta noche Dale ponle más tu palma Dale ponle más tu palma Y gloria a Dios Y gloria a Dios Él vive, Él vive Él está con nosotros Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Eso Me siento muy contento Porque su sangre me libró Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Doctor de los doctores A él sirvo yo Rey de los reyes Señor de los señores Vamos, que soiga Rey de los reyes Rey de los reyes Señor de los señores Señor de los señores Señor de los señores Jesús es un hombre No hay otros como él Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me libró Me siento muy contento Me siento muy contento Porque Cristo me salvó Me siento muy contento Porque su sangre me libró Rey de los reyes Señor de los señores Los flor de los doctores A él sirvo yo Rey de los reyes Vamos, que soiga Rey de los reyes Señor de los señores Doctor de los doctores A él sirvo yo Y va la voz Y va la banda Yo te amo Y soy Dios Yo estoy contigo No desmayes con la crítica Con la lucha Que ha llegado a tu vida Ya tiene tu respuesta Ya tiene tu milagro No desmayate Y va la banda Y va la banda Y va la banda Y va la banda En este día tan especial, nos unimos con toda esta familia bendita Que te da visión de gracias a Dios por todas las bendiciones Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias por tu divino amor Amigo querido, amiga querida, si tú quieres tener esa paz verdadera Y quieres gozar de ese gozo que nosotros cristianos podemos gozar Quiero darte las gracias porque me has dado paz Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias por tu divino amor Quiero darte las gracias por tu divino amor Con este canto queremos agradecerte Por todas las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida Sobre la familia presente este día especial Gracias por la salud y por todas las bendiciones Porque nuestro Dios mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escogidos Preparate querido hermano Preparate querido hermano Preparate querido hermano Allá con Cristo nos veremos Muy pronto viene mi Jesús Muy pronto viene mi Jesús Muy pronto viene mi Jesús A levantar sus escogidos A levantar sus escogidos Preparate querido hermano Allá con Cristo nos iremos Por nada te quedes Por nada renuncies a tu llamado Por nada vuelvas atrás Ya nos queda poco tiempo sobre esta tierra Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate querido hermano Allá con Cristo nos veremos Trabajemos por Jesucristo Tu escalador recibiremos Prepárate querido hermano Allá con Cristo nos veremos Siga adelante pastor Sierva de Dios Cantante evangelista Directora de alabanza Líder de oración y de ayuno Sigamos firmes con Cristo Líder de oración y de ayuno Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.